La actual constitución política de la República de El Salvador podría necesitar una revisión puntual en reformas, pero no un cambio amplio o integral, según la opinión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cade. No puedo mencionar así a priori algún punto porque podría ser tomado como adelantar criterio. Yo creo que la constitución de nuestro país es muy buena, yo creo que no ameritaría hacer una reforma integral. La constitución basta interpretarla con sentido de actualidad, darle vida a la constitución en los tiempos en que estamos ahora. Es probable que amerite algún ajuste o algún aspecto hacerlo todavía más expreso dentro de la constitución, pero serán cuestiones menores. Yo creo que tenemos una buena constitución y a lo largo de los años ha habido buena jurisprudencia en desarrollo de la constitución. También hay críticas sobre resoluciones que emite la Corte Suprema y muchas de obligatorio cumplimiento, pero a veces no se hacen efectiva. A pocas se les da seguimiento y hay casos que se repiten los mismos errores a pesar de las resoluciones. Como ejemplo, cuando los diputados no acatan los mecanismos de elección de funcionarios de segundo grado, el mandato y plazo de aprobar una ley, como la de Reconciliación Nacional, que fue declarada inconstitucional, entre otras. ¿El mecanismo que tiene la sala de lo constitucional para hacer cumplir algunas sentencias que a veces no se cumplen? El mecanismo viene dado desde la constitución, desde que dice que al órgano judicial le corresponde la facultad de emitir sentencias y hacer ejecutar sus sentencias. Lo que pasa es que depende de cada situación. En este caso es bien particular porque la sala de la conformación anterior dejó un mandato para la asamblea legislativa de emitir una ley. Y se sabe que la dinámica legislativa es bien compleja, no es solo un tema de llegar y votar una ley, sino que se deben de poner todos de acuerdo. Necesitan determinada cantidad de votos, entonces deben de ponerse de acuerdo en toda la redacción de toda la ley. Entonces llegar a consenso de ley, no solo de esta naturaleza, sino de cualquier otra, a veces se complica. El magistrado de la sala de lo constitucional reveló que en los próximos días, o antes que finalice el año, resolverán sobre casos pendientes en materia constitucional, controversias entre ejecutivo y legislativo, casos de probidad, amparos y habeas corpus, interpuestos por la ciudadanía, entre otras resoluciones. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Gracias. Gracias.